uno de los principales puntos más emocionantes de tú o nadie y de todas sus versiones es la relación de odio que existe entre los dos hermanos o hermanastros que son interpretados originalmente por andrés garcía y por salvador pineda pero que luego ha cambiado con las diferentes versiones creo que una de las relaciones de odio entre hermanos más famosas o mejores de las telenovelas y por eso hoy les quiero hablar de las diferencias que existen entre esta pareja de hermanos en las cuatro versiones mexicanas existe una versión gringa pero nunca la vi así que esa la voy a dejar a un lado tanto en este vídeo como en todos los que haga de cabo porque no la vi y no conozco nada de esa versión en inglés pero antes de empezar no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle click en suscribir y activen la campanita estos hermanos en todas las versiones se odian por el simple hecho de que uno de ellos es el hijo legítimo del patriarca de la familia y el otro es el hijastro y el hijastro es el villano porque siente odio y resentimiento ya que el otro como era el hijo biológico del patriarca fue el que se quedó con toda la fortuna es el que maneja todo y a todos en esa familia ya que él quedó en el lugar del patriarca cuando murió entonces es el que decide qué negocios se hacen cuánto dinero le da dónde van a vivir y qué van a hacer con todo ese poder que le dieron al protagonista en la familia entonces el villano siempre lo va a odiar y en la primera versión en 1985 estos personajes estuvieron interpretados el hermano bueno por andrés garcía llamado antonio y el villano por salvador pineda llamado maximiliano albenis que acá no serían hermanos sino hermanastros porque antonio era el hijo biológico del señor lombardo y luego este hombre se casa con la madre de maximiliano y allí es donde lo cría a él y crece en esta familia junto a todos en acapulco cuerpo y alma en 1995 estos hermanos pasan a ser interpretados por saúl lizazo dándole vida a david y guillermo garcía cantú dándole vida a marcelo pasando lo mismo son hermanastros pero se odian a muerte porque marcelo envidia profundamente a david ya que es el que maneja todo el emporio familiar algo que él quiere hacer pero nunca ha sido bueno para los negocios siempre ha despilfarrado el dinero y por lo tanto david no confía en él para darle el control del negocio familiar mientras que en el tú o nadie maximiliano es asesinado por antonio al final de la historia ya no hay forma de controlar al villano entonces antonio decide simplemente matarlo dispararle en plena sala de la casa y allí acaba con el mal de esta historia y así él puede ser feliz con la protagonista mientras que en acapulco cuerpo y alma en 1995 david no puede acabar con marcelo este hombre es mucho más inteligente que maximiliano es mucho más audaz hace muchas más maldades y la única que puede acabar con él es su propia madre ya que cuando marcelo se propone matar a david con una piedra entonces viene la madre lo toma entre sus brazos y salta al vacío acabando con la vida de su hijo y con la de ella misma en sortilegio en el 2009 estos personajes fueron interpretados por william levy quien le dio vida a alejandro alex el protagonista y david cepeda a bruno el villano pero acá hay un gran cambio en la historia porque maría zaratini decide cambiar su propia historia y acá convierte a estos personajes en hermanos de sangre ya no son simplemente hermanos de crianza sino que acá sí son hermanos biológicos lo que le da más fuerza a bruno para exigir el control de la fortuna que él siempre ha querido controlar pero que el hermano mayor que el hermano protagonista alex nunca lo ha dejado porque tampoco este bruno es bueno para los negocios y dejarle el control de la fortuna sería tirarla a la basura este bruno supera en maldad a los anteriores porque acá este no trata de ocultarse ya al final de la historia e incluso toma un arma y le dispara en el auto esa escena épica de sortilegio donde él pone como una alcabala en la calle y junto con otros matones le dispara al auto de alex pero no logra acabar con el hermano porque el auto era blindado y de estas versiones los mejores enfrentamientos de estos personajes fueron en sortilegio con william levy y david cepeda sin duda acá maría zaratini su ingenio la potenció potenció la historia y acá fueron muchísimos más enfrentamientos de lo que existieron originalmente en el 85 y por lo tanto yo considero que eso era mucho más emocionante porque veíamos enfrentamientos más de cuerpo a cuerpo si había más peleas más que discusiones y esto le dio otro tipo de emoción a la historia ahora en cabo los hermanos son interpretados por matías noboa quien le da vida a alejandro el bueno y diego amosurrutia a eduardo que sería el malo el hermano envidioso que acá como está basada en acapulco cuerpo y alma supongo que van a mantener lo de que son hermanastros son sólo hermanos de crianza y no va a pasar como en sortilegio que si eran hermanos de sangre en todas sus versiones exceptuando cabo porque aún no ha terminado la única donde yo sentí que el protagonista si quería de verdad al hermano es en sortilegio porque al final de la historia cuando bruno muere álex llora desconsoladamente sobre el cuerpo de su hermano él nunca quiere hacerle daño solamente se defiende de los ataques de su hermano pero nunca pretende matarlo como tal aunque bruno si lo mataría él este nunca haría nada en contra de su hermano porque él sí lo quiere como su hermano mucho antes de enterarse de que eran hermanos de sangre de verdad mientras que en tú o nadie esa pareja de hermanos eran súper fríos eran súper secos súper distantes era como que se odiaban de verdad o sea yo nunca vi que el hermano bueno tuviera un gesto realmente de amabilidad o de cambiar la situación con su hermano nunca hubo un plan para él intentar cambiar su relación con el hermano siempre fue tosca siempre fue de odio total en acapulco cuerpo y alma también entre saúl lizazo y guillermo garcía cantú con sus respectivos personajes los dos eran súper distantes súper fríos súper secos ambos también eran hombres de más de 40 años sus personajes eran de más de 40 años y supongo que en la lógica de la novela eran hombres ya adultos que habían vivido casi toda una vida juntos nunca tuvieron buena relación y por lo tanto ya no veían posible enmendar esa relación algo que en su ortilegio cambia son chicos ya como de los 30 son un poco más jóvenes se intenta llevársela bien con bruno cuando se entera que son hermanos biológicos un poco más y cuando éste muere se nota mucho más el amor y la desesperación por no poder salvar a su hermano porque en acapulco cuando el villano muere david se preocupa es por la madre pero no por el hermano porque el hermano muera es un alivio para él ahora acá en cabo faltan muchísimos más capítulos para conocer mucho más a fondo esta relación entre eduardo y alejandro y cómo va a terminar si eduardo va a terminar igual que el de acapulco cuerpo y alma o van a cambiar ese desenlace pero como les mencioné mi pareja de hermanos favorita en esta historia es la de sortilegio en el 2009 pero ustedes acá abajo comentenme cuál les gustó más cuál es su pareja favorita y vamos debatiendo acá abajo no olviden seguirme en instagram que es jmanu.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao